¡Namasté, seres divinos! Bienvenidos a canal Taromedium. Mi nombre es Macarena. Muy bien, amores de mi corazón, vamos a comenzar una lectura para ti en el día de hoy. Ya sabes que conmigo siempre vas a tener una nueva versión de lectura, algo diferente. Hoy vamos a ver si trabajamos con vidas pasadas. Tengo el tarot por acá, el oráculo. Así que depende de cómo marche la espiritualidad, abrimos luego vidas pasadas. Tengo por acá encima de la mesa los oráculos. Muy bien, para los nuevos, bienvenidos al canal Taromedium Macarena o Taromedium Atemporal. Bienvenidos, espero que les guste el contenido. Nuestro contenido básicamente es divertirnos con el tarot. Y al mismo tiempo hacer una especie de terapia de autoconocimiento, tanto espiritual como de la vida. De los parámetros de la vida, de los paradigmas que rigen el universo. Me gusta enseñar, me gusta transmitir lo que sé. Y esta forma de la herramienta del tarot fue una fórmula que encontró mi espiritualidad para hacerlo. Y me encanta porque me divierto y jugamos y aprendemos. Ahora sí, va campana a ser divino. Por favor, agradece por lo bueno y por lo malo de la vida. Porque es la primera primicia que te voy a enseñar. Es el agradecimiento. Te guste o no te guste, estamos aquí en la tierra para tomar aprendizajes. Los aprendizajes, los dolores, las angustias son experiencias, buenas o malas, pero experiencias al fin. Ahora sí, va campana, por favor, concéntrate, ser divino. Va. Yo no sé por qué razón a veces es más largo o más fuerte el sonido que otros. Todavía eso no lo descubrí, ser divino. Bueno, mensaje para mi ser divino, por favor. Gracias. Uti. Ay, está el murci ahí. Rey de espadas. Rey de espadas y el avance. Qué interesante combinación, sí. Es como que tú, en estos días, estás como intentando razonar mucho o tratar tu comunicación desde otro lugar. Sí, desde otro lugar, desde el avance, desde el coraje. Sí, es como que estás tomando coraje para avanzar con algo o con alguien, ser divino. O comentarle, o contarle, o confesarle a alguien lo que quieres hacer con tu vida, con tus proyectos. El avance significa todo aquello que, mira la carta, mira la ilustración, todo aquello que va a explotar en ti. Mira los puños de esta persona agarrada así. Esto es mío, sí. Y cuando tú agarras los puños de esta manera, de esta manera es un gesto que implica, pase lo que pase, yo lo logro. Es esa actitud. Entonces tú vas a comunicar a la gente, al pueblo, a tu familia, a tu trabajo, una comunicación que por lo visto ni tú te la esperas, ¿eh? Vamos a ver qué sigue a esto. Madre mía. La reina de espadas. La comunicación va a ser... Sí, vas a tomar a mucha gente de sorpresa, ¿sí? Porque Gémenis presente, reina y rey de espadas. Creo que nunca me había dado arriba, en lo que es tu esencia, dos reinas de espadas. Acá hay una gran, pero gran capacidad de comunicación, de una mente ingeniosa, muy inteligente, pero al mismo tiempo muy serena y muy tranquilo. Vas a tomar decisiones, sí, sin problemas. Sin problemas. Vas a tocar decisiones, pero que no te va a afectar a ti. Pero sí, por lo visto, va a explotar. No puedo creer que sea el carro. Va a explotar y vas a tomar un avance. Vas a conquistar. ¿Qué va a conquistar? Todos son cartas de mucha inteligencia, honestidad, razonamiento, planificación. Quiero saber hacia dónde avanzas. No me salió ninguna de las energías. Quiero saber hacia dónde avanzan el char divino con el carro. Te vas a dar cuenta de ciertas cosas que... Y no me salta, eh. Uf, la culpa. Buah, buah. Entramos en un campo bastante interesante. Clarificame la culpa. La culpa... Te vas a dar cuenta que había cosas que no habías hecho antes. Porque cargabas ciertas culpas de otras personas o creencias limitantes. Te vas a dar cuenta de eso. Te vas a dar cuenta de algo como... Vas a decir, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué tenía tanta limitación o tanto miedo sobre hacer esto? Sobre contar lo que soy o hacer lo que soy. Pelear por lo que quiero ser. ¿Por qué no lo hice antes? Te vas a sentir como entre comillas, como culpable. Porque en realidad todo aquello que tú esperabas, las reacciones de los demás, no va a pasar. La gente te va a acompañar. El 10 de bastos habla del mundo, ¿sí? Habla como que el mundo te va a acompañar en ese cambio o esa estrategia mental que tú estás haciendo. Hay una mente... Hay como pautas de conductas severas, rígidas, que es como que no tienes tonos grises, ¿sí? Pecado es pecado, moral es inmoral, pecado es pecado, no fluye. Como que condicionado a algo que tenés acá en la mente, ¿sí? Pero eso avanza, avanza y avanza por un buen camino. Yo voy a trabajar ahora con el tema de las creencias limitantes. ¿Por qué? Porque las creencias limitantes es peligroso porque cuando tú avanzas en tu mente de tanta magnitud y la mente tiende, tiende la tendencia a llevarte al mismo nivel conocido por la mente. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Si tú nunca corriste, nunca saliste en un maratón y nunca hiciste una gimnasia de correr, de hacer un ciclismo o algo así, tu mente no sabe que a ti te gusta eso. Entonces siempre va a tratar de que te moleste correr para volver a lo que tú ya conoces en la mente, lo que la mente ya adapta como zona de confort. La mente siempre te va a llevar a lo que tú ya conoces, le cuesta reprogramar, le cuesta mucho porque la mente está anclada en una idea que eres tú. Las creencias limitantes es algo que se crea en la niñez, está en el inconsciente. Cuando se hace consciente, como en este caso que se te va a hacer consciente una creencia que tú no sabías que tenías, que te limita, ¿sí? Pero ¿qué sucede? A los tiempos, a las semanas o al mes, la mente te va a tratar de volver a encerrarte en lo anterior. Entonces es ahí cuando tú te tienes que fortalecer más para volver a decirle a tu mente, no, yo quiero correr, yo no me quiero quedar en mi casa sentada, necesito salir de la pasividad física. Entonces tu mente va a decir otra vez, ah, bueno, entonces fulanito quiere correr y ahí es cuando comienza la reprogramación que hay algunos científicos que dicen que dura 28 días para que tu mente se reprograme, 28 días seguidos. Entonces por eso es que quizá tú te puedas sentir aquí como que retrocedes y no es así, no vas a retroceder, simplemente es lo normal de que sucede en la mente de todos nosotros. ¿Sí se adivinó? Muy bien. Vamos a hablar de otro tema, vamos a ver qué aparece más ahora en tu lectura. Paje de Atacamas, paje de espadas, nuevamente habla de comunicación, ¿sí? Si ves, es una niña que levanta su verdad, levanta su historia, ¿sí? Lo hace en la noche, es como que hay alguien que levanta su verdad en la noche. Deja fluir tus emociones, adivino, por favor. ¿Por qué? Porque el mundo emocional es un gran maestro que te lleva a autoconocerte y a crecer. ¿Por qué? Porque tenés muchas espadas, muchos arcanos mayores, pero muchas espadas, mucha mente. Necesito que tus emociones también se equilibren, ¿sí? Necesito, me hace falta aquí que experimentes desde la emoción y no solamente desde la inteligencia, por favor. Acá hay mucha, mucha, mucha mente. Pero aquí también el avance. 6 de Pentáculos. Vamos a ver qué otro mensaje tienes para aquí. Rey, el 9, el ermitaño, el ermitaño, el 6 de Pentáculos, y el 4 de Espadas. Hay alguien aquí que te va a colaborar. Es una persona sabia, una persona mayor que tú, con más experiencia, ¿sí? Y te viene como a ofrecer un apoyo o tú vas a ir en búsqueda de esa persona sabia por alguna razón, ¿sí? También significa que hay una persona que está como, tú sabrás cómo lo aplicas a tu realidad, pero hay una persona que está esperando, esta es otra persona, no eres tú, ¿sí? Hay una persona que está esperando, y hace mucho tiempo, que tú le des semáforo verde, ¿sí? Y tú me entiendes, o puede ser un amigo, una amiga, o un pariente, algo así, hace mucho tiempo que está esperando que tú le cuentes una verdad, por ejemplo, o que tú le expreses lo que sientes, o que tú le pidas ayuda. Porque esta carta habla de saber pedir ayuda, o de dar ayuda, y habla de tiempo, porque el ermitaño habla de mucho tiempo, y está arriba de la reina de espadas, ¿sí? Puede ser que esta persona se haya mantenido distante, o frío, o fría, ¿sí? Pero es como que, no lo veo que esté mal, sí como que está a la espera, no sé por qué está a la espera. Voy a pedir clarificación, clarifícame el cuatro de espadas, a ver si es positivo, o es que esta persona está en una negatividad total con ese cuatro de espadas. Esta persona, tengo aquí lo que es la suma sacerdotisa. Esta persona, con esta carta de la suma, con esta carta del equilibrio, lo que trata de hacer es, tengo muchas cartas de sabiduría, ¿sí? Muchas cartas de sabiduría, pero estamos hablando de tu persona, o tu persona especial, o tu conexión. Esta persona es como que está, está buscando algo, o esperando algo, pero esperando algo desde la paz, pero no desde el amor, desde la tranquilidad. Es como que sabe que algo va a pasar. Esta persona tiene un conocimiento así, como que sabe que va a pasar. El as de varas, el cuatro de cálices. Él sabe, esta persona sabe que hay que retomar algo, ¿sí? Hay que recomenzar algo, pero está esperando. Repite, está esperando, ya está bastante aburrido, aburrida, que tú tomes la actitud. Esta es una persona que trae un sentimiento, ¿sí? Es una persona que llega con una copa, le falta a esta persona una copa, tiene tres, y esta persona trae la otra. Es una persona que está esperando que se reanude algo, que se reactive una situación, o que te llegue algo nuevo. Porque las de bastos, en cuanto al amor, se refiere a un nuevo, a una nueva decisión, no necesariamente un nuevo amor, pero sí una nueva decisión, sí un nuevo movimiento. Por lo tanto, yo voy a preguntar, yo voy a tomar como que tu persona especial aparece como el ermitaño, sí, es una persona muy tierra. Virgo presente, es una persona, vamos a ver qué me cuenta aquí, cinco de Atacamas y diez de Atacamas. Ah, para madre santa, es una persona que está conflictuada, sí, es una persona que cinco de Atacamas habla de conflictos, de como tirantes, y diez de Atacamas también. Es una persona que está como sin saber para qué lado sale, es una persona que no sabe ni para qué lado sale. Pero porque, quiero saber qué siente, quiero saber qué siente por la conexión, sí, voy a averiguar qué siente, porque ya vimos que está con ese diez de espadas, un cinco de espadas, está como muy, muy lastimado, lastimada. Siete de Pentáculos, siente que tiene que trabajar en el amor, que tiene que esforzarse más. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa? ¿No quiere esforzarse o quiere? Nueve de Pentáculos, sí quiere, sabe que tiene que meterle esfuerzo a un vínculo, sí quiere hacerlo, nueve de Pentáculos, es el sueño que tiene oculto. A ver, diez de Varas, qué increíble, y tres de Varas, sabe que tiene que hacerlo, sí, sabe que tiene que trabajar, ponerle esfuerzo, si quiere tener un sueño contigo, si quiere tener un sueño contigo, de convivencia o lo que sea, pero está como muy mentalmente frenado, sí, pero al mismo tiempo se siente como agotado y cansado. Es como que dice, siempre yo, siempre tengo que buscar yo, o siempre tengo que hacer ese tipo de movimiento. Es una persona que está un poquito resentida, sí, ustedes sabrán por qué. Es como que tiene el orgullo bastante pesado, el ego pesado, sí. Caballero de Cálices, muy bien. Esta persona, si no se manifestó, se va a manifestar de futuro. Esto está abajo el mazo, sí, abajo el mazo para mí, para mí, sí, es algo que va a pasar, pero más a largo plazo. Esta persona tiene una propuesta de romance, de vivir, de algo que está pendiente, es un amor pendiente, de un amor que no se cumplió o no se llevó a cabo. El mago y el saiz de cales, sí, señores y señoras, es algo del pasado, o un amor de joven, o un amor que no se cumplió, sí. Esta persona viene luego con todas las fuerzas a decirte tu propuesta. Creencia, sí, es como que, sí, señores, tiene una creencia que como que no es suficiente, o no le vas a dar importancia, o tiene, es como que tiene miedo al rechazo. Esta persona tiene un miedo al rechazo abismal. ¿Qué va a pasar contigo? Si estás soltero o soltera, asimila todo lo que te estoy comentando a tu realidad, sí. Sí, puede ser que conozcas a una persona que no se va a abrir del todo, no va a hacer las cosas fáciles para ti. Quiero saber qué fue lo que pregunté. Ah, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Bueno, seis de espadas. Vamos a empezar de vino. Nueve de espadas. Mira ahí cómo estás, cansada de, cansada, estás así en la noche, en las lágrimas. Oh, y es un amor sufrido, ¿eh? Es un amor muy sufrido, el de ustedes. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? La estrella. A pesar de la falta de vínculo o la falta o la distancia o las ganas que tienes de abandonar todo eso, porque el seis de Atacama se habla de irse, ¿sí? A pesar de eso, la estrella hace jaque mate aquí y la estrella te dice, espera, espera ser divino porque probablemente esta persona tiene razones o excusas válidas que te va a contar. ¿Te acuerdas cuando empezamos la lectura que yo te dije que iba a haber una revelación importante de alguien que es como que cambia tu parámetro o tu forma de pensar? Y nuevamente el cinco de bastos, ¿sí? El cinco de bastos habla de una persona que se siente inferior, una persona que tiene miedo al rechazo. No es egoísmo, es miedo, puro miedo. Es una persona que tiene miedo. Déjame barajar bien a ver qué... Voy a preguntar con otro oráculo, ¿sí? Y ya vamos directamente a la vida pasada. Quiero saber por qué esta persona... ¿Por qué tengo tantas espadas? Y salen las de espadas. ¿Por qué tengo tantas espadas? Y me salen las de espadas. Clarifícame por qué tantas espadas. Ya les digo. Qué bonito. La pulsera de oro. Dice, refiérese a algún acontecimiento romántico. Es un acontecimiento romántico que se refiere a un hombre, hombre o mujer, que va a venir... Es como que tu ángel de la guardia. Este es el ángel tuyo que te dice que te va... Es lo mismo que te acabo de decir. Es una comunicación que te va a encantar. Puede ser un anillo, una joya, algo que alguien te va a dar o una propuesta. Porque el ángel de espadas habla de comunicación. Tu lectura es como que va para ese lado. Una verdad que se revela. Un amor que se manifiesta. Puede ser que una persona haya estado muy encerrado. Encerrada en sí mismo. Por ese cuatro de espadas. Y como que va a comenzar a dar una pizca de lo que siente. Ve a una persona muy mental. Y tú también estás muy mental. Tú tienes reina de espadas. Y también están como muy mentales. Entonces, por ahí, dejen un poco de razonar las cuestiones del amor. Porque las cuestiones del amor no se razonan, seres divinos. Se viven. Entonces, si se razonan mucho. Es como que no hay manera de hacer una simbiosis ahí. Porque hay tanto... Es como que tú no sabes si te conviene o no te conviene. Por lo pronto, hay buenas intenciones de la persona. No veo que sean malas intenciones. No veo que no te quiera. Si veo que está como escondido. Como que un poco... Con miedo al rechazo. Lo que te dije. Voy a hacer una síntesis. Pero una síntesis muy leve y cortita. Cuando sienta que sea el momento. Porque quiero ser lo de las vidas pasadas. ¿Sí? La estrella. Me encanta. ¿Tú vas a cumplir un sueño? Un sueño, si tiene que ver con la familia, reuniones con familias, casamientos, amor. Vas a cumplir un sueño que lo vienes teniendo desde hace mucho. Ese sueño te va a hacer llorar de alegría. En este caso no es de tristeza. Hay una persona que llega, que regresa, que hace mucho tiempo que las estás esperando. Y mucha espera. Hay una espera total. Esta persona, nuevamente esperando, esta persona llega y te trae algo que te va a dejar así, así, de boca abierta. Comunicación, un regalo de otra persona. Las cosas avanzan. Hay mucha gente que te va a saludar, te va a celebrar, te va a admirar por algo que tú haces, ¿sí? La culpa quedó fuera de ti y la tristeza también. Tú vas a impulsarte en algo nuevo. Vas a meterle mucha disciplina a tu trabajo, a lo que tú estás haciendo. Y la gente en el mundo o tu entorno va a admirar lo que haces. Hay un cansancio mental, un cansancio mental que a veces te lleva al agotamiento. Ser divino, por favor, si estás muy cansada mentalmente, descansa, ¿sí? Descansa. Un comienzo, una verdad, algo oculto que se revela. Ahora, nuevamente vuelve a confirmar más o menos lo que veníamos conversando. Muy bien, Sardimino, vamos a hacer una lectura de vidas pasadas. Yo sé que a ustedes les gusta mucho, a mí también. Lectura de vidas pasadas. Tengo varios oráculos aquí para trabajar en lo que tiene que ver. Si tú no crees en las vidas pasadas, no pasa nada, ¿sí? Lo tomas como pasado, presente y futuro o simplemente lo asimilas en lo que te pueda servir a ti, a tu vida y a tu experiencia en este momento en la Tierra, ¿sí? No hay ningún problema. Quería decirles que si ustedes necesitan una lectura personalizada, le dejo en casillita de descripción. Yo, fíjense, les dejo el WhatsApp de mi hija, que es la que hace el canal de Tarot Sol 365 Días. Ella es la que está siendo responsable por mi parte, recomendada por mí, para que haga lecturas privadas porque yo estoy a su lado, ¿sí? Cualquier necesidad que ella tiene, ya está acá a mi lado, en mi estudio, estoy yo. Les digo para que ustedes queden tranquilos. Tu primera carta tiene que ver con las finanzas. ¿Qué habrás hecho con mucho dinero en la vida pasada, ser divino? Ustedes saben que el dinero es una prueba de la vida. El tener mucha riqueza es una de las pruebas más difíciles del planeta Tierra. Y quiero que se pongan a pensar por qué ser millonario, por ejemplo. Ustedes dirán, no, Maca, si yo tuviera millonaria, yo te juro que no tendría problema. Ojo, ojo que las cosas no son lo que parecen. El tener dinero te abre puertas mucho más fácil para el ego, para la arrogancia, para humillar a las personas, para comprarte todo lo que tú quieras y no para el esfuerzo y no para entender el valor del esfuerzo. A veces el tener dinero en una reencarnación es parte de una gran prueba para el espíritu, ¿sí? Ya vamos a ver qué significó ese dinero en tu vida pasada. Si te hizo bien o te hizo mal. Tú puedes tener la energía del dinero. El dinero es una energía excelente, la mejor que hay. Pero si tú no sabes trabajar el dinero desde el amor, vas con problemas, ¿eh? Tu segunda carta tiene que ver con los animales y con los ángeles. O sea que como que en esta vida tú estás guiada o guiado por los ángeles, por tus ancestros y te gusta probablemente mucho lo que tiene que ver con el campo, el verde, los animales. Lo disfrutas, ahí está tu punto de esfuerzo. Sabemos que tu punto de esfuerzo está en la espiritualidad y en lo verde, en la naturaleza. En realidad Dios o los ángeles están en la naturaleza. Ahí está Dios. Cuando ustedes busquen a Dios, y no me sale, ¿eh? Cuando ustedes busquen a Dios, búsquenlo en una flor, búsquenlo en un mar, en un río, en un parque. Búsquenlo a Dios en unas montañas, en un colibrí. Sí, ahí está Dios. Fobias, guay. Fobias, ¿qué fobias? Le pícame otra, por favor. Yo voy a pedir clarificación. Acá me sale el mundo celta, que la verdad no sé mucho de la vida celta. Sé que tenían una religión bastante importante. Y te sale la palabra fobias, que es un miedo. Es como una creencia que ya pasa a ser un miedo pavoroso. Que ya voy a averiguar por qué tienes. Ok. Me están diciendo que es como que tienes miedo. Hay algo aquí que no lo hiciste, no lo resolviste de forma correcta con las finanzas. Ya voy a investigar, se revino. Ya voy, 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 voy. Clarificame las finanzas en la vida anterior, por favor. Quiero saber las finanzas. Las finanzas, por favor. Separación, duelo, herida de abandono, hambre y problemas de peso. Madre mía, ¿eh? Ahí te lo dejo, vamos a trabajar en esto. Son vínculos. En tu vida anterior puede ser que hayas pasado hambre y hayas tenido problemas de peso. Si es una persona que como que no se aceptó su cuerpo. Y en esa vida tuviste separación, duelos y heridas de abandono. Y tú me dirás, pero tenía dinero, Macarena. Es lo que te estoy diciendo, Sardino. No tener dinero no significa que no hayas tenido heridas de abandono. O problemas de peso. O separaciones. O hambre. Porque el hambre no solamente habla del hambre, el hambre de la comida física. Sino el hambre del amor. El hambre de la atención. Por eso tienes heridas de abandono. Es como que alguien te abandonó o por trabajar mucho o porque tus padres o tu familia era muy millonaria, muy rica. Y tú tenés esa herida de que no te prestan atención, Sardivino. Y ahí está complicado, ¿eh? Está complicado porque hay que trabajar mucho esas heridas. Hay que sacarlas a la conciencia porque están en el inconsciente. Y esas heridas son las que traen las fobias. Miedo a tener dinero. Miedo a que entras a un trabajo y sientes que siempre tienes problemas en un trabajo y buscas otro. Como que nunca estás conforme porque sientes que hay algo que no lo estás resolviendo. Es una fobia, ¿sí? Vamos a averiguar sobre eso. Clarifícame los ángeles. A ver qué pasó acá. Estas son cartas muy duras, ¿sí? Yo las tengo. Generalmente estoy pidiendo una, pero están saliendo más. Voy a tomar solamente la de abajo. Corazón roto, bloqueo del chakra del corazón. Madre mía, Sardivino, ¿eh? Mira cómo estás con el corazón roto. Corazón roto, bloqueo del chakra del corazón. Bueno, el bloqueo, ¿se acuerdan cuando te dije que estabas muy mental? Que tú estabas manifestándote como una reina de espadas, como un rey de espadas. Bueno, habla de una persona que le cuesta mucho expresar las emociones. Le cuesta mucho porque probablemente la fobia que tienes viene de vidas pasadas y te cuesta, y es normal que te cuesta porque está bloqueado lo que es el chakra corazón. Está bloqueado, ¿no? Le tienes miedo al amor, ¿sí? Le tienes miedo a que te abandonen o lo contrario. Haces muchas cosas por el otro por miedo a que te dejen, ¿sí? Son dos temas que están unidos. Se llaman fobias, no sé, ahora no me salen los nombres, la psicología, pero... Yo voy a sacar los problemas y después voy a ir en búsqueda del tarot para ver qué herramientas te puedo dar para ayudarte a superar esto, ¿sí? Si no está dentro de lo que tú estás viviendo, suelta la lectura, Sarvina, por favor. Si tú no tienes ningún corazón roto, no pasa nada, mejor... Fobias, por favor. Fobias, ¿a qué? Quiero saber la fobia que... Fuerte, ¿eh? La metí para adentro porque era muy fuerte, era muy fuerte. Como saltaron tres y se dieron vuelta, quiero que... A ver, ¿fobia qué? Va a saltar en algún momento, lo que pasa que es muy delicado, ¿sí? Adulterio, autosabotaje de la pareja. Es lo que acabo de decir, ¿sí? Tienes miedo al adulterio y autosabotaje de pareja. Lo que pasa es que cuando tú tienes una fobia de ese nivel, acá hay dos personas abrazadas y dos personas abrazadas y dos personas que se aman pero que no conviven, no comparten la vida. Sí, hay como un dolor a que te vuelvan a lastimar. ¿Cómo lo vamos a resolver esto? El corazón roto se resuelve desde un lugar de la sanidad. Tienes que sanar ese corazón roto. Tienes que hacer mucho trabajo contigo mismo, ¿sí? Tienes que entender que lo que pasó en otra vida o en la infancia, como lo quieras ver, son experiencias que te hacen a ti girar en torno a un bucle. Si tú sigues reforzando esa idea de que tienes un corazón roto, de que a ti te van a engañar, de que a ti te van a dejar, entonces refuerzas la creencia limitante y te vuelve a pasar nuevamente lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que vuelves a conocer una persona a la cual por H o por B o tú la dejas o la persona te deja porque estás como reforzando una idea, una creencia. Y las creencias tienen que reprogramarse. Tú tienes que hacer consciente una creencia. Quiero que te analices, te autoanalices con esta parte y te busques cuál es la creencia limitante que te impide a ti tener el amor, cuál es la fobia que tienes en cuanto a las parejas, porque hay como un autosabotaje propio tuyo, qué es lo que te está lastimando con ese corazón roto y te presentas como una reina de espada. Una reina de espada es una persona cerrada que no expresa sus sentimientos. ¿Y cuál fue el problema en el pasado que te hace sentir como que siempre tienes hambre de más? Yo voy a sacar solamente dos cartas de aquí. Es un oráculo de la luz. Ok, la voy a elegir de esta manera. Doble misión. Tú eres una semilla estelar y trabajadora de la luz. Sirve al mundo siendo tú misma. Qué fuerte, sor divino, ¿eh? Nada que ver con lo que estás sufriendo. Entonces, lo que te dice es, levántate, eres una semilla estelar, no eres cualquier cosa, vienes con una misión, enfréntatela, toma la conciencia, no refuerces más esa creencia limitante y continúa tu camino. La iniciación. Rito de paso, atravesar el umbral. Es que estás atravesando el umbral, ¿sí? Mira cómo hay una gran tormenta, una gran sensación de que nunca va a pasar, pero estás a punto de salir de esa cuestión. Tú eres la única o el único capaz de encontrar esa salida, ser divino. Última energía, por favor. Última energía. Qué bonita lectura. Es una lectura para volver a escucharla y para sacar apuntes y para hacerse... Responde a la llamada. ¿Qué te pide tu alma que hagas? Analízate, por favor. Agarra un cuaderno, una hoja. Responde a la llamada. Acá hay una llamada que está muy fuerte que te dice, por favor, ser divino, levántate. ¿Qué te pide tu alma que hagas? Qué fuerte. Ahí tienes que atravesar el umbral porque tienes una doble misión. Ahí te lo dejo, ser divino. Ahora sí, namasté para ti. ¡Gracias!